lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 2 de mayo segundo libro de crónicas capítulo 20 victoria sobre moab y amón pasadas estas cosas aconteció que los hijos de moab y de amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de siria y aquí están en asesón tamar que es en gadi entonces él tuvo temor y josafat humilló su rostro para consultar a jehová e hizo pregonar ayuno a todo judá y se reunieron los de judá para pedir de socorro a jehová y también de todas las ciudades de judá vinieron a pedir ayuda a jehová entonces josafat se puso en pie en la asamblea de judá y de jerusalén en la casa de jehová delante del atrio nuevo y dijo jehová dios de nuestros padres no eres tú dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo israel y la diste a la descendencia de braham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás ahora pues y aquí los hijos de amón y de moab y los del monte de seir a cuya tierra no quisiste que pasase israel cuando venía de la tierra de egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese de aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión o dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo judá estaba en pie delante de jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí haza y el hijo de zacarías hijo de benaía hijo de jeiel hijo de matanías levita de los hijos de asaf sobre el cual vino el espíritu de jehová en medio de la reunión y dijo oíd judá todo y vosotros moradores de jerusalén y tu rey josafat jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de dios mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de jeruel no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos estad quedos y vez la salvación de jehová con vosotros o judá y jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos que jehová estará con vosotros entonces josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo judá y los moradores de jerusalén se postraron delante de jehová y adoraron a jehová y se levantaron los levitos de los hijos de coad y de los hijos de core para alabar a jehová el dios de israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de tecoa y mientras ellos salían josafat estando en pie dijo oídme judá y moradores de jerusalén creed en jehová vuestro dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza jehová puso contra los hijos de amón de moab y del monte de seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de amón y moab se levantaron contra los del monte de seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de seir cada cual le ayudó a la destrucción de su compañero y luego que vino judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces josafad y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de beraca porque allí bendijeron a jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de beraca hasta hoy y todo judá y los de jerusalén y josafad a la cabeza de ellos volvieron para regresar a jerusalén gozosos porque jehová les había dado gozo liberándolos de sus enemigos y vinieron a jerusalén con salterios arpas y trompetas a la casa de jehová y el pavor de dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que jehová había peleado contra los enemigos de israel y el reino de josafad tuvo paz porque su dios le dio paz de todas partes así reinó josafad sobre judá de 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en jerusalén el nombre de su madre fue azuba hija de sili y anduvo en el camino de asa su padre sin apartarse de él haciéndolo recto ante los ojos de jehová con todo eso los lugares altos no fueron quitados pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al dios de sus padres los demás hechos de josafad primeros y postreros y aquí están escritos en las palabras de jehu hijo de anani del cual se hace mención en el libro de los reyes de israel pasadas estas cosas josafad rey de judá trabó amistad con ocosías rey de israel el cual era dado a la impiedad e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a tarsis y construyeron las naves en esión geber entonces elías el hijo de dodaba de maresa profetizó contra josafad diciendo por cuanto has hecho compañía con ocosías que va a destruir a tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a tarsis segundo libro de crónicas capítulo 21 reinado de joram de judá durmió josafad con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de david y reinó en su lugar joram su hijo quien tuvo por hermanos hijos de josafad a asarías heiel sacarías asarías micael y sefatías todos estos fueron hijos de josafad rey de judá y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en judá pero había dado el reino a joram porque él era el primogénito fue elevado pues joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a alguno de los príncipes de israel cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de israel como lo hizo la casa de acab porque tenía por mujer a la hija de acab e hizo lo malo ante los ojos de jehová más jehová no quiso destruir la casa de david a causa del pacto que había hecho con david y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente en los días de este se rebeló edom contra el dominio de judá y pusieron rey sobre sí entonces pasó joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros no obstante edom se libertó del dominio de judá hasta hoy también en el mismo tiempo libna se libertó de su dominio por cuanto no había dejado a jehová el dios de sus padres además de esto hizo lugares altos en los montes de judá e hizo que los moradores de jerusalén fornicasen y a ello impelió a judá y le llegó una carta del profeta elías que decía jehová el dios de david tu padre ha dicho así por cuanto no has andado en los caminos de josafat tu padre ni en los caminos de asa rey de judá sino que has andado en el camino de los reyes de israel y has hecho que fornicase judá y los moradores de jerusalén como fornicó la casa de acab y además has dado muerte a tus hermanos a la familia de tu padre los cuales eran mejores que tú y aquí jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes y a ti con muchas enfermedades con enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad entonces jehová despertó contra joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijo sino solamente joacás el menor de sus hijos después de todo esto jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y aconteció que al pasar muchos días al fin al cabo de dos años los intestinos se le salieron por la enfermedad muriendo así de enfermedad muy penosa y no encendieron fuego en su honor como las habían hecho con sus padres cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en jerusalén ocho años y murió sin que lo desearan más y lo sepultaron en la ciudad de david pero no en los sepulcros de los reyes segundo libro de crónicas capítulo 22 reinado de ocosías de judá los habitantes de jerusalén hicieron rey en lugar de joram a ocosías su hijo menor porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores por lo cual reinó ocosías hijo de joram rey de judá cuando ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en jerusalén el nombre de su madre fue atalía hija de omri también él anduvo en los caminos de la casa de acab pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente hizo pues lo malo ante los ojos de jehová como la casa de acab porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con joram hijo de acab rey de israel contra asael rey de siria a ramot de galahad donde los sirios hirieron a joram y volvió para curarse en jerrael de las heridas que le habían hecho en ramot peleando contra asael rey de siria y descendió ocosías hijo de joram rey de judá para visitar a joram hijo de acab en jerrael porque ella estaba enfermo pero esto venía de dios para que ocosías fuese destruido viniendo a joram porque habiendo venido salió con joram contra jeú hijo de nimsi al cual jehová había ungido para que exterminara la familia de acab y haciendo juicio jeú contra la casa de acab halló a los príncipes de judá y a los hijos de los hermanos de ocosías que servían a ocosías y los mató y buscando a ocosías el cual se había escondido en samaria lo hallaron y lo trajeron a jeú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron es hijo de josafad quien de todo su corazón buscó a jehová y la casa de ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino entonces atalía madre de ocosías viendo que su hijo era muerto se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de judá pero josabet hija del rey tomó a joás hijo de ocosías y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey a los cuales mataban y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos así lo escondió josabet hija del rey joram mujer del sacerdote joyada porque ella era hermana de ocosías de delante de atalía y no lo mataron y estuvo con ellos escondido en la casa de dios seis años entre tanto atalía reinaba en el país y y y y y y y